de buenas propuestas teatrales, y viene un gran estreno Inocencias Sepultadas, esto será en el Club de Teatro y estamos con Leticia Pérez, su directora, que nos va a presentar el elenco ¿Cómo estás Leticia? Hola, ¿cómo andas? Hola chicas, bueno, usted es la directora, así que presenta Bueno, acá tengo a Mariana Colardén No nos conocemos No, no, ¿vos es? Y Giselle Arnaiz, son dos de las actrices de la obra, falta un actor El actor, el hombre falta, por cuestiones de trabajo Podríamos nombrarlo Sí, lo vamos a nombrar Un besito a Fer Fernando Bruno, trabajando Ah, bueno, alguien tiene que trabajar Sí, por eso Si no, ¿quién mantiene el elenco? Tiene que trabajar Bueno, cuéntenme de qué se trata Bueno No mucho, en realidad No mucho, porque la idea es generar un poquito de suspenso A ver las actrices que cuentan A ver, Mariana Mariana Ay, ¿qué querés? Estábamos recordando en el corte tantos años No digamos cuántos No digamos cuántos Yo tenía 27 años y era la profe de Marianita O sea, el año pasado El año pasado ¿De qué se trata? Es un género de terror El género es terror, que es lo que escribe Leticia La verdad que está La historia está buena Que la cuentes La leticia que ya la escribió No Bueno, está bien Es sobre el abuso infantil Básicamente Por eso es de terror Porque el tema es de terror Es un tema, bueno, muy actual Y bueno, trata esa problemática De dos chicas De dos niñas Que espían a su vecina A través de una pared medianera Y la vecina es una ancianita Que parece inofensiva Que está cosiendo muñequitos Y es divina Parece divina Pero no todo lo que parece es Es que en estos casos, lamentablemente Del que menos por ahí se sospecha Termina siendo la persona Bueno, entonces Queremos hacer hincapié en eso En algo que parece tan dulce Y las nenas están así como Son muy curiosos los chicos Entonces eso les llama la atención Entablan un diálogo con esta señora Y bueno, una cosa lleva a la otra ¿Y quién es en realidad esa señora? Ese es el punto ¿Quién es? ¿Cómo fue armar, digo Con una problemática tan pesada Llevar adelante esta obra? ¿Cómo se van preparando? ¿Tuvieron, digo Contacto con personas? ¿Cómo lo trabajan? Cuando esas leyeron el libreto Bueno, lo que a mí me gustó Es que enseguida me dijeron que sí En ningún momento tuvieron reparo Como decir, ay no, este tema no quiero ¿Qué sé yo? Se engancharon Y las personalidades de las dos nenas Están muy bien definidas y diferenciadas Porque por ejemplo Ella que hace... A ver, cantame Mariana Tu personaje Mi personaje se llama Delfina Es una nena de 10 años Son dos amigas Delfina y Victoria Delfina lo que tiene Que es muy... Es hija única Muy mamera Viste, todo muy... Ay no, no hagamos tal cosa Que mi mamá me va a retar Viste, muy que la tiene a la madre Muy... Muy presente Muy presente Y tenemos a Victoria Yo vengo a ser Victoria Amiga también de la misma edad Un poco más jugada Por ahí más desinhibida En el trato con la gente O en entablar conversaciones con extraños Bueno Y después tendrá que lidiar con las consecuencias de sus actos Es muy extrovertido Y quiere llamar la atención Claro, está bueno mostrar Cómo ambas personalidades pueden caer ante esta situación Claro, y en un punto tienen un conflicto ellas dos Porque, ¿qué hacemos ante esta persona que nos está llamando? ¿Vamos o no vamos? Y una dice que no La otra dice que sí Sí, ¿por qué no? Sí, vamos, es un ratito, no va a pasar nada Y la otra no Digo, esta obra termina y te quedás reflexionando Esta obra, hay un momento que tiene un giro la obra Sí, si bien reflexionás Y sirve como que... Para que también la vean chicos Porque tiene como unos tips preventivos, digamos Para que los chicos se den cuenta Que eso está mal Lo que va a hacer esa nena está mal No corresponde Tiene un giro la obra Que después está el maltrato hacia las actrices Hacia Mariana y hacia Giselle Aparece la violencia El abuso no solo es infantil en cuanto a la obra Sino también después el abuso Claro, las consecuencias Sí, sí Hay como un destrato hacia las actrices O sea, traté de tocar esos dos temas Que fueron surgiendo con los ensayos Sí, porque a la hora de escribir Por ahí no estaba pactado El destrato a las actrices no estaba pactado Y después, no sé, con los ensayos Ahí surgió Sí Bueno, vamos a estar expectantes para este estreno Es una propuesta diferente Sí, totalmente Diferente a lo que uno viene viendo Está bueno este teatro para ver, para pensar Para prevenir Es algo diferente, como vos decís Tan cual Por ahí uno está acostumbrado a ver, no sé, las comedias Claro Otro género Otro género ¿Esto va a ser cuándo, chicas? Se estrena este sábado en el Club de Teatro A las 9 de la noche Y el domingo a las 8 Después el fin de semana que viene también Sábado y domingo Y después pasamos a el 22 y 23 de septiembre Sábado y domingo también 9 de la noche el sábado Y 8 el domingo Como decimos en estos casos, Mer Muchas gracias Para esta puesta en escena Que, bueno, no es fácil Además la escribiste